El presidente de la CAO, Julio Roda, quien informó que el gobierno confirmó que existe 200 mil bolivianos para mitigar la plaga de langostas que afecta al municipio cruceño. Sin embargo, este monto se podría ampliar. El gobierno nacional, juntamente con el sector agropecuario, intensificarán esfuerzos para la lucha contra la plaga de langostas. La CAO ha identificado a la colonia El Dorado, que también ha sido afectada. Julio Roda informó que el ministro, César Cocarico, le confirmó la suma de 200 mil bolivianos para apoyar con esta emergencia, monto que se podría ampliar. Me dio la información de que ya se ha aprobado un monto importante de dinero para cubrir todos los gastos de los químicos. Estamos trabajando con el Senasac para ver y evaluar cuánto sería el monto necesario para cubrir por lo menos un área importante que se está diseminando, lamentablemente, por diferentes lugares del departamento. Bueno, y creo que el lunes sería la reunión con él. De todas maneras, estamos trabajando, incluso el ministro de Defensa Civil, Remy Ferreira, está poniendo a disposición, por lo que me dice el director nacional del Senasac, para inspección y ver más o menos el avance de las langostas. Entonces, creo que se está trabajando bien. Ya no nos preocupa el tema económico, que era una delimitante encabeza. Hay también Mora, hay también ahora aquí en la zona de la colonia Menonitas. O sea, se ha diseminado por varios lugares. Por eso nos preocupa, porque creemos que tenemos que actuar con mayor celeridad en los temas y, obviamente, rapidez también. Gracias.